Desde Gran Canaria queremos llevarle toda nuestra solidaridad al pueblo y al gobierno cubano, solidarizándonos contra el bloqueo de más de 60 años, contra los intentos del imperialismo y de la bota yanqui de acabar con un país tan pequeño, socialista, revolucionario, que ha conseguido controlar la COVID-19, que ha conseguido enviar a países del primer mundo apoyo médico contra la COVID-19. Queremos decir una vez más que el gobierno revolucionario de Cuba tiene todo el apoyo de los trabajadores y las trabajadoras canarios. Desde Gran Canaria queremos darle todo nuestro apoyo y nuestra solidaridad. Una vez más intentan acabar con ese país que ha sido ejemplo para el mundo. ¡Viva Cuba Socialista! ¡Viva Cuba! ¡Viva Cuba! ¡Viva Cuba! ¡Gracias!